Bueno, mis abuelas, estoy aquí en recuperación todavía, me estoy tomando este juguito, que es como si fuera una leche así, con vainilla, y estoy con unos olores horribles. Me tuve que iniciar una inyección ahora mismo, y entonces esperaron entre 10, 15 minutos, a veces se me quita. También les decía que me desperté, me cambié de ropa, desayuné un poquito de cacha, como vieron, y el juguito ese todavía, tipo maluchna, así, tipo cóctel, así, con sabor a vainilla. Estamos esperando a que nos digan la sala, porque todavía están ocupadas, por eso me acosté de nuevo, pero el lado derecho me duele mucho, en este lado aquí, aquí. Y entonces, nada, la recuperación sí es bastante difícil, pero bueno, me inyectaron, y nada, decirle a todos ustedes para que vayan sabiendo, ¿no?, cómo me siento y cómo va mi recuperación. Todavía estoy un poco cansada, loca, porque era una niña, porque como ella estaba, ella está en el cunero y nosotras, no podemos estar, o sea, como estábamos ayer, ninguno le dieron al bebé, porque, o sea, no teníamos para poderlo retender. Bueno, ya, mis amores, me cambié de ropa por aquí, miren el cuarto, o sea, a veces la camita mía pongo por la del bebé, y la muchacha que estaba conmigo allí, también tiene la de ella, miren aquí, tengo un dado a mano, un cestico, y aquí, para cambiar al bebé, miren por aquí, y nada, entonces la muchacha está ahí, los bebé nos los traen a las 2 de la tarde, así que todavía puedo acostarme un ratito, pero estoy bien dolorida. ¿Dónde está la cosita de mamá? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Muy sonica! ¡Luciana! ¡Vocita de mami! ¡Mi bebecita! Pero todo este chinito es mío, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira para acá! ¡Mira para acá, muchacha! ¡Mira para acá, muchacha! ¡Mira para acá la muchacha de la mamá! ¡Una muchacha de mamá! ¿Y? ¿Dónde está la princesa? Coge, oiga, digo Coge los tetes, mami Eh, mami, a mí no me gusta ese tete No me gusta Hola, hola, mami Qué linda esta bebé Ay, Dios mío Ay, Dios mío Buenos días, mis amores Voy a buscar a Lucenita ahora ¿Dónde está la bebé, mami? ¿Quién está jarañando todo lo que es esto? ¿Dónde está con la mamá? ¿Dónde está con la mamá? ¿Dónde está con la mamá? Hola, hola, tío, mi tía Mi madre Buenos días, tío Buenos días Ay, mi madre Ay, mi madre ¿Quién es a suño de larga, mami? Ay, ay, ay ¿Quién se hizo caca? ¿Quién se hizo caca? Vamos a ponerte esto Al final ya no está toda sucia ya Ahora hay que darte la leche Hay que darte, apenas enfant Que disculp sobre mi ciudad Que susure Ay, ay Ma Ay 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 Mi amor, después de un buen rato, le puse dos vacunas a la niña, o sea, ayer le pusieron una, hoy le pusieron una a la otra y estuve un ratico aquí acostada, comí un pedacito de maniadora, fui a buscar agua, ella está durmiendo, por ahí anda, y yo aquí acostadita y nada, esperando a ver cuando nos van el rato, a ver si mañana no nos van, vamos a ver, a la niña cuando la vieron, los pediatras, le dijeron que como para él, ya estaba de rato, pero hay que esperar a que me vean a mí, entonces como es el domingo, no dan rato a nadie, nada, ahora me voy a hacer como un masajito para que me baje la leche, que todavía no me ha bajado completa, para estimular los senos, para cuando ella empieza a vibrar, poderla alimentar. Buenos días mis amores, ¿cómo están? Buenos días mis amores, bueno, sí, buenos días, ahora voy caminito al baño, ya me hicieron un ultrasonido, hoy me van a dar el alta, entonces vine aquí ahora a hacer pipí, ya que la niña se quedó dormida, le sacaron sangre del calcambrecito, y me dio una lástima horrible, así que nada, voy a ver si más tarde les grabo cuando las estén vistiendo, bueno, aquí les cuento que ya tengo toda la casa limpia, limpia rapidito, porque acabo de enterar, por supuesto que yo le amo y que todo está bien con la nené, con ella, ya limpia todo, todo, todo está limpiecito, aquí le vendí la cama, y estoy tratando de quitarle el colchón, ya le paso el colchón, y ya le pasé un paño aquí a la cunita, a donde se va a acostar para cambiarla, y enseguida le pongo el colchón a la cunita, también le pasé su cunita pequeña, que ya la habían visto anteriormente, ya está en el cuarto de julio, para los primeros días, le pongo el colchón, le vendí la cama de una sábana rosadita, con corazoncitos, pues, faltan las almohadas, eso ya será libre cuando venga, se acomoda, bueno mis amores, y por aquí mi mamá también les voy a enseñar a ustedes el proceso de cómo iba cocinando, que estuvo preparando lo que era la carnita para cuando yo llegara a la casa tuviera que comer, y por supuesto que para ir para Alejandro, aquí para echarle lo que es la cebollita, con el ají, y también ya nuevamente preparando lo que es arrocito, ustedes saben a lo cubano, siempre tenemos arrocito, frijolito, y nuevamente en casa, estoy súper contenta con eso, y súper agradecida con ella de haberme ayudado tanto, y vaya, esto es, no es pago con nada. Gracias por ver el video. Bueno mis amores, por aquí ya tenía la carne lista, rico rico, ahora ya le hecha todo, ahora mismo si sienten algún ruido, ustedes saben que es la niña que va a estar de fondo, de música, ustedes saben, así que nada, los dejo con el siguiente videito, que viene siendo ya cuando voy a estar saliendo del hospital. Bueno mis amores, ya tengo casi todo recogido, ya hice una java ya, la niña de la leche, la voy a cambiar que se hizo del 2, pero me voy, estoy esperando que termine porque todavía siento que siguen esa, y voy a hacerme ahorro que es un maquillaje rápido, no me quiero pintar en las pestañas ni nada, y si me he visto la jajarilla nomás, no sé que empieza a llorar y si se empieza a correr, y pues nada, me voy a poner ya lo que es, me voy a poner lo que es la parte de abajo dentro de un ratico, y estoy aquí al lado de la batería, de lo que es la calificación para calentar, porque fui a hacer pipí de nuevo, después que les había grabado, ya pasado mucho tiempo almorcé, lo que pasa es que como estoy con otra muchacha, no hablo mucho, porque ella está también con su niño, entonces no me gusta molestarlo, y ahora se despertó porque la de ella está hecho caca también, nada, entonces me falta recoger y hacemos maquilla, sencillo, mi mamá viene también con mis suegros, que ya fueron a buscar a mi mamá, me voy a estar haciendo, ¿qué me voy a hacer? algo, maquillas rápido, aquí nada más, donde están las ojeras, aquí para quitarme la manchita esta, que no es la mancha, ese es un granito que me estaba saliendo, y entonces se quita, se pone oscuro, hoy salió cosas de ahí, de granito, y parece que es un medicamento que me han puesto, parece que se maduró, no sé cómo fue la historia, que se reventó, y entonces se va a quedar esa manquita por ahí, mismo que se quita que sale de nuevo, pero ahora sí, ya sé que, que o sea, que se va a quitar, nada, tengo por aquí otras habitadas, y ya después lo guardo todo, después les enseño las cositas también que me estuvieron dando aquí en el hospital, como tres regalos, tres o cuatro regalitos, y nada, tengo también la ropa de la niña ahí, pues primero voy a hacer lo mío, voy a recoger todo lo que falta, que tengo también un paquete con un sopan en frío, para sacarlo también, para la hora de que ellos bajen las habas, sea directo, y entonces nada, no les he mostrado la vista que tengo aquí, les voy a mostrar ahora, por aquí, aquí tengo una vista de la gente jugando ahí, en la cancha, por aquí al lado, tengo un parquecito, y nada, está súper bonito esta parte de aquí, está bien grande, nada, después les cuento que tengo que venir de nuevo la semana que viene, así que voy a hacerme algo de paquillaje rápido. Como vida de madre, me toca cambiar el pañal, así que me quedé a la mitad vestida, es el pedacito de barriga que me queda. ¿Qué pasa, mi princesa? ¿Qué pasa, mi princesa?